Gracias por representar a toda esta patria bella, le cantan a Yalicha Aparicio en un corrido creado en Acambay, Estado de México. Y es que en redes sociales se ha difundido un vídeo en donde aparece Humberto Reyes cantando un corrido en honor a la protagonista de Roma, de Alfonso Cuarón. Yalicha Aparicio también puede presumir de tener su propia canción, y es que la agrupación Mister Cumbia se dio a la tarea de componer la cumbia titulada La Cumbia. De Yalicha Aparicio, este grupo musical es destacado por componer canciones de lo más hablado del momento, como uno de sus temas, El Pasito Huachicol, escucha aquí la canción.